Cuando estés triste, llámame, y cuando llores, llámame, pero hazlo muy quedamente, porque a tu lado estaré siempre tus labiritas. Yo quiero secar con mi voz y besos, y entre mis brazos aprisionarte, y consolarte, dulce amor mío. Cuando estés triste, llámame, y cuando llores, llámame, pero hazlo muy quedamente, porque a tu lado estaré siempre tus labiritas. Yo quiero secar con mi voz y besos, y entre mis brazos aprisionarte, y consolarte, dulce amor mío. Y si la vida te da pesares, y el cual destino te hace sufrir, recuerda siempre que yo te quiero, y que te entrego mi corazón. Y cuando yo a nadie a ti te quiera, y estés cansada de desengaños, recuerda entonces que yo te espero, y que te quiero con devoción. Cuando estés triste, llámame, y cuando llores, llámame, pero hazlo muy quedamente, porque a tu lado estaré siempre. Y si la vida te da pesares, y el cual destino te hace sufrir, recuerda siempre que yo te quiero, y que te entrego mi corazón. Y cuando ya nadie a ti te quiera, y estés cansada de desengaños, recuerda entonces que yo te espero, y que te quiero con devoción. Cuando estés triste, llámame, y cuando llores, llámame, pero hazlo muy quedamente, porque a tu lado estaré siempre.